En este ritmo les enseñaremos Cómo lo cantemos y hasta lo bailemos Surfear, surfear, lo has oído Este ritmo es tu preferido Tente, te, 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 te Todos conocemos el ritmo del surfear Y si lo aprendemos todos gozaremos Zorbi, zorbi, qué divertido Será siempre tu preferido Te, 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 te Te, 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 te Si tú ya sabes el baile del surf Todos te veremos y hasta cantaremos Zorbi, zorbi, qué divertido Será siempre tu preferido Te, 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 te Te, 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 te Zorbi, 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 zorbi Zorbi, 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 zorbi Baby 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 Baby